Hola, hola mis chicas Entremez, que gusto poder acompañarles una vez más en este su espacio Entremez Mujer por EduMás Televisión, donde crecemos juntas Frida, las mujeres nos edificamos y así mismo también trabajamos la masculinidad positiva y como siempre una nueva propuesta para educarnos y hoy tenemos un contenido de calidad, vamos a trabajar acerca del emprendimiento de cómo formalizar ese primer emprendimiento, tenemos a una invitada que está calificada una abogada experta en el tema, igualmente nuestra frase, nuestro contenido educativo por ahí también a la vuelta de la esquina, pero antes vamos a reflexionar un poquito acerca de nuestra frase La libertad es encontrar la propia jaula y abrirla, Virginia Woolf, que importante señores es sabernos necesitadas de que debemos ir a consulta, de que tenemos heridas de la infancia de que a veces hay zonas que hay que abrir, que hay que quitar esas ataduras, los nudos a esas ataduras para ser libres señores y acá hoy a través de esta hermosa reflexión queremos invitarte a que si necesitas ayuda vayas por ella, que puedas abrir la puerta de tu propia libertad Claro que sí, porque es algo que tenemos que hacer nosotros mismos Así es Para poder permitir que otro pueda entrar, aquí estamos de acuerdo que si hay que visitar un psicólogo, un terapeuta Claro que sí, hay que hacerlo, pero recuerda que primero el primer sacrificio y la primera entrega tiene que hacerla tu mujer para decidirte a dar el primer gran paso Excelente Y decir también que Virginia Woolf fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos y obras literarias Constantemente esta mujer se fajó, por así decirlo Me gusta ese término A escribir, a escribir A escribir, claro que sí, cuentos, obras literarias Y fue una mujer muy emprendedora, una mujer reconocida que todos de verdad admiramos y reconocemos que es una verdadera mujer entre meses Me encanta, me encanta cuando puedes aplatanar eso, señores Pero nos vamos, seguimos en Estados Unidos, pero aquí, ¿verdad? Claro que sí Porque tenemos una t-shirt que viene con mucho más, cuéntame Con un gran contenido educativo, Rosa Con nuestra querida Shelly Silverio Así que pasamos contigo, mi querida Shelly Muchas gracias, chicas Pues bien, hoy les traigo tres recomendaciones de dibujos animados infantiles que ayudarán a los más pequeños de la casa a familiarizarse con el idioma inglés y al mismo tiempo, aprender nuevas palabras mientras se divierte La primera recomendación es una serie que yo misma veo y me encanta se llama Bluey Esta serie animada australiana sigue las aventuras de una perrita Blue Heater llamada Bluey y su hermanita Bingo Tiene diálogos simples, pero auténticos y es ideal para aprender inglés y disfrutar de historias sobre el juego, la familia y la imaginación Es una serie animada que recomiendo al 100% La siguiente recomendación se llama Mundo de Palabras o en inglés Word World Es una serie y que en esta serie cada personaje está formado por las letras que componen su nombre y es y tiene un enfoque en la alfabetización y en la construcción de palabras Es excelente para aprender inglés, para aprender a formar las palabras y al mismo tiempo se desarrollan habilidades de lectura y de escritura La tercera recomendación es el vecindario de Daniel Tiger o en inglés Daniel Tiger's Neighborhood Esta serie está inspirada en el vecindario de Mr. Rogers y sigue las aventuras del tigre Daniel y sus amigos Estos exploran lecciones importantes sobre la vida cotidiana y las emociones Es genial para aprender inglés, desarrollar vocabulario y al mismo tiempo se enseñan habilidades sociales y emocionales Aquí los dejo con cada una de estas series que ofrecen una variedad de estilos y temas Pero cada una de ellas son excelentes opciones para aprender inglés de manera divertida y educativa Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y me siento como una niña porque yo soy de la que me siento con mis hijos A disfrutar el mundo de las palabras, cuánto se aprende y también con Bluey Rosa, tú no ves tu muñequito Tú sabes que yo no soy tanto de muñequitos pero sí de películas Y es importante tener este contenido educativo especialmente para aprender inglés, lenguas extranjeras Cuán importante es, señores, hay que pedirle a Chelly Que venga un día a darnos una clasecita en inglés Claro, muy necesaria y bien recibidas Vámonos a una breve pausa y en breve retornamos con su programa Entre Més Mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!